Muy buenos días, estimados alumnos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la unidad, la clase número 5, la unidad didáctica de análisis de procesos biológicos. Sé que todavía tenemos una parte del laboratorio, la parte 2, todavía eso va a quedar en stand-by. Vamos a realizarlo cuando estemos, en este caso, en el laboratorio, pues esto es eminentemente práctico. Pero, por ende, vamos a continuar haciendo esta parte que nos toca ya como análisis de procesos biológicos, la unidad número 5, ¿correcto? En su educación superior, Lilia Gutiérrez Molero. Vamos a ver, como les decía, niveles de organización biológica, propiamente generalidades de los niveles de organización biológica, ¿ya? Lo pongo tema 5, porque es el tema 5, de ahí va a venir el tema 6, pero el tema 5 y 6 están divididos en tres partes. Entonces, esta es la primera parte, las 6 están divididas en parte 1 y las 6, otra parte 2. Ya, entonces, vamos a visualizarlo de esta manera, para no confundirnos, es continuación nomás. La 5 sigue la 6, ¿correcto? Farmacia técnica, turno mañana, 2020, estimado. Bueno, también es turno tarde y noche, en caso hay dos grupos, un grupo, pero de noche. Entonces, también no hay problema, el avance sigue siendo el mismo, ¿correcto? Bueno, pasamos entonces a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir rápidamente a un pensamiento. Si crees que tu profesor es duro, esperas a tener un jefe. Él no tendrá piedad de ti. Eso es un poquito para reflexionar, ¿verdad? Sí, es verdad, es muy, muy importante tener una pequeña reflexión. Una pequeña historia. Un padre y un hijo van por la cartera hasta que su auto se estrella en un accidente. El padre muere y el hijo es llevado al hospital para ser operado. Es una operación complicada, por lo que le llaman una eminencia médica de la cirugía para operarlo. Cuando entra en el criófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ustedes pueden sacar la historia que pueden, el significado, ¿no? Si saben, en este caso es una historia de reflexión y también de sobre cómo está nuestra forma de pensar. Ya, no les voy a decir la respuesta. Me lo pueden consultar por el vía WhatsApp para darle la respuesta. Algunos ya lo tienen la respuesta. Y una pregunta de agarre para que es más o menos mover nuestro cerebro. A es el padre de B, pero B no es el hijo de A. Muy sencillo, por favor. Esta es una pregunta de agarre que todos nos hacen. Y si quieren también la respuesta les voy a dar por el grupo de WhatsApp, estimados alumnos tengan, para un poquito calentar nuestra memoria. Entonces empezamos con el día de hoy. La célula y la fisiología celular. Bueno, muy importante. La célula y la fisiología celular. Vamos a entender que la célula es un todo perfecto. ¿Correcto? Está formada por carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos o bases nitrogenadas, como en este caso lo conocen, ¿no? Carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos o bases nitrogenadas. Cuatro componentes importantes que vamos a desglosar cada uno de ellas de forma general. ¿Correcto? De forma general y rápida. Niveles de organización estructural en el cuerpo humano. Existen a nivel de nuestro cuerpo humano niveles de organización. Estos niveles de organización, desde un punto de vista general, eso lo saqué de Fisiología de Tórtora, ya Fisiología de Tórtora, que es uno de los libros consagrados en anatomía y fisiología a nivel internacional. O sea, no me pueden decir, eso no vale. Ya eso tiene algo de ciencia, tiene ciencia pura, que son autores reconocidos a nivel internacional. ¿Cómo vamos a organizar esta parte de nivel de organización? Pues de la forma más sencilla, desde los átomos, que es el nivel químico, pasamos a la formación de moléculas, otros le llaman formación de azúcares, que es similar, al nivel celular, ya, el nivel celular va a formar el nivel tisular, ya. O sea, los átomos forman moléculas, las moléculas forman células, las células forman tejidos, ¿no? Cuando ustedes escuchan el término tisular, hace referencia a tejido, ¿correcto? Entonces, nuevamente, para no perdernos y hacerlo pausado. Los átomos, el famoso CHOM, las biomoléculas orgánicas, los átomos, como propiamente átomos, forman moléculas, ¿no? Moleculas como azúcares, como el DNA, ¿ya? Las moléculas forman las células, la célula, las células forman los tejidos, o forman el nivel tisular. El nivel tisular, ya, forma el nivel de los órganos, o sea, los órganos, ya, los órganos. Los órganos forman los aparatos, ya, los aparatos forman los sistemas, y los sistemas, junto con los aparatos, forman el nivel organizacional o el complejo, en este caso, orgánico, biológico del organismo. Muy sencillo, ¿no? Este es el proceso que ha sido, o sea, nosotros, por ende, tenemos que aprender, es decir, un poco de química, un poco de biología básica, no básica, elemental, química elemental, para poder comprender, ya que vamos a ser profesionales de la salud en el campo farmacéutico, por ende, nos permite conocer generalidades y tener una base, y entender, a veces, muchas veces, las lecturas que no vamos a poder captar, pero con esta base sí vamos a poder la salud. Nuevamente, de esta manera de resumen, nivel químico, ¿no? Átomos, ¿no? Nivel químico a nivel de moléculas, nivel ya prácticamente biológico, célula, la célula forma tejidos, los tejidos forman aparatos, los aparatos forman sistemas, los aparatos con sistemas forman el organismo o la complejidad humana. ¿Han visto qué sencillo es esta parte? Esto, bueno, sería que acabe aquí, pero bueno, no es así. Vamos a desglosar en esta parte. Muy bien, vamos a tocar, primeramente, la célula. La célula está compuesta por un 75, 85, 95% de agua, eso se lo dejo a ustedes. Tiene membranas biológicas, ya, porque están hechas de membranas biológicas, la membrana lípica, es autoensamblable, porque va, se ensambla, ¿no? Es una maquinaria molecular porque va a replicar información. Puede provocar un hacinamiento molecular, por ende puede provocar lo que son los famosos, en este caso, lo que es, vamos a decir, una mala formación celular y por ende puede dar paso a enfermedades neoplásticas. Es un hacinamiento molecular. Traducción de señales. Las células traducen las señales. Si no me crees, a ver, toca el piso, híncate, vas a ver cómo tu cuerpo va a ser sacado de la mano o vas a hincarte, vas a sentir dolor. Es una traducción de señales. Eso es lo que quiere decir. Entonces, de manera sencilla, la célula está compuesta por unos 5% de agua, está hecha de membranas biológicas, es autoensamblable, ya, tiene una maquinaria molecular, puede provocar hacinamiento molecular y también entiende sobre traducción de señales, ¿no? La célula, a nivel fisiológico, abra lo que es, en este caso, un lenguaje químico, ¿no? Bioquímico, un lenguaje bioquímico es el término. Muy bien, la célula. La célula está compuesta por biomoléculas orgánicas, ¿no? Los compuestos químicos de la materia viva reciben el nombre de biomoléculas orgánicas. Entonces, la célula, primeramente, está compuesta por biomoléculas orgánicas. Antiguamente, en el año 8, se les llamaba principios inmediatos, pero esto ya dejó de esta dominación y ha caído en desuso y ya no tiene importancia. Lo que sí me interesa es las biomoléculas. Las biomoléculas orgánicas, perdón, las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. Entonces, la célula va a estar formada en mayor proporción por biomoléculas orgánicas y, digamos, en menor proporción por biomoléculas inorgánicas, sean o no compuestas del carbono. O sea, ya estamos viendo que están formadas por biomoléculas, la célula está formada por biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Hasta ahí estamos claros. Nuevamente, la célula está compuesta por biomoléculas y estas biomoléculas pueden ser orgánicas e inorgánicas. ¿Correcto? Hasta ahí estamos claros. En esta parte, vamos a ver, miren, cómo se van a dividir las biomoléculas. Ya, las inorgánicas, agua, gases, sales minerales, inorgánicas, y las orgánicas. Los azúcares carbohidratos, que se conocen como carbohidratos también, o glúcidos, otros le llaman también glúcidos, perdón, glúcidos, lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos. Entonces, ahí tenemos las biomoléculas, que son inorgánicas, agua, gases, sales minerales, y las orgánicas, azúcares, lípidos, proteínas, y ácidos nucleicos. Recuerden que azúcares pueden ser carbohidratos o glúcidos. Tipos de biomoléculas. Vamos a ver que los monómeros, ya, que pueden formar aminoácidos, que son aminoácidos, y pueden convertirse en macromoléculas, y estas pueden ser proteínas. ¿Correcto? No, ahí se me ha ido proteínas. Es proteínas, ya. Es proteínas. Entonces, ahí lo tenemos, ya. Los tipos de moléculas monómeros, que son los más sencillos, forman aminoácidos, los aminoácidos forman macromoléculas, las macromoléculas son proteínas, y estas van a tener funciones, vamos a decir, de repente, informativas. Entonces, tipos de biomoléculas que vamos a encontrar a nivel de la organización celular. Aquí, como les decía, los glúcidos, o también conocidos como carbohidratos, o también conocidos como azúcares. Los glúcidos, esto vamos a verlo más adelante, van a ser, de repente, monosacáridos, disacáridos, o polisacáridos, y van a tener funciones. Por ejemplo, los monosacáridos van a estar en los nucleótidos, o en las bases nitrogenadas. ¿Qué son las bases nitrogenadas? Pues el ADN y el ARN. Ah, ya te vas metiendo un poquito en biología. Sí, que esto es un poquito complicado, pero vamos a hacerlo de manera sencilla, como les digo. Solo sigan lo que yo estoy explicando, y no se pierdan, por favor. Ya. Los glúcidos, o también conocidos como carbohidratos, o también conocidos como azúcares, están formados por monosacáridos. Ya. Esto déjenlo ahí. Ya está ahí nomás. Estos monosacáridos van a formar, a veces, parte de las bases nitrogenadas, que van a dar paso a los ácidos nucleicos. Ya. Y los lípidos, que son las famosas grasas, que pueden ser saturadas o insaturadas, que van a permitir a la célula autoensamblarse. Por eso el término que les decía, el autoensamblaje, ya el autoensamblaje al inicio, el autoensamblaje. Esto es autoensamblaje, formarse. Esta es una bicapa lipídica de la célula autoensamblaje. Puede estar formada por diferentes tipos de, en este caso, de compuestos. Ya. Que vamos a verlo más adelante. Tamaño de relativo de las biomoléculas. Pueden ser grandes o pequeñas. Y estos se pesan en kilodaltons. Proteínas, por ejemplo, extracelulares. Proteínas o macromoléculas, extracelulares. Entonces, macro. Serían, por ejemplo, la inmunolulina G, la lisocima, la insulina, que son extra, fuera de la célula. Ya. Fuera de la célula. Y en el límite, en la membrana, en este caso, la membrana, en la bicapa lipídica, en el límite, en la célula, en la bicapa lipídica, pues está hecha por la bicapa lipídica, que eso también puede estar formado por, en este caso, por la bicapa lipídica. Otro ejemplo, tenemos el aparansulfato, que son compuestos extracelulares. Proteínas intracelulares, o sea, estas que vamos a encontrar dentro de la célula, la mioglobina, la hemoglobina, los citocromos, los famosos citocromos, que estos lo van a hacer más adelante, los famosos citocromos. Ya sabes que los citocromos se encuentran dentro de la célula. La glutamina cinteasa, es una enzima. La DNA duplex, que son ácidos nucleicos, el RNA de transferasa. Los metabolitos intracelulares, como el agua, el famoso alcoholes, los famosos ácidos nuclei, perdón, las aminoácidos esenciales. Entonces, estos de aquí, son intracelulares. Los anteriores, que hemos mencionado, como la hemoglobina G, ya la lisocima, son extracelulares. La insulina, por ejemplo, son extracelulares. Estas proteínas son intracelulares, dentro de la célula, ya porque son pequeñas, las otras son grandes, y no van a poder... ¿Qué biomoléculas tenemos así, de manera general, que van a componer, en este caso, en el organismo? Oxígeno, carbono, hidrógeno, sobre todo el CHO, carbono, hidrógeno, hidrógeno, nosotros somos hechos por el CHO, nitrógeno, calcio, fósforo, azufre, potasio, cloro, sodio, magnesio, yodo, hierro, entre otros, en porcentajes que vamos a ver aquí. Y oligoelementos, ¿qué vamos a tener? Cobre, manganeso, moligdeno, cobalto, zinc, flúor, selenio, cromo, ya, entre otros, que vamos a, en este caso, a tener, que en nuestro organismo, sodio, calcio, ya, zinc, lo que hemos mencionado aquí, que vamos a tener en esta parte, sobre estos bioelementos, o oligoelementos, ya, bioelementos es una cosa, estos, y los oligoelementos, ¿no? Se llaman oligoelementos, porque son pequeñas cantidades que va a requerir el cuerpo humano, perdón, sí, se llaman oligoelementos, porque son pequeñas cantidades que va a requerir el cuerpo humano, y bioelementos, porque son, está hecho, a nivel celular, están hechos, en grandes proporciones, en gran cantidad, de estos, compuestos, que vamos a encontrar, como el famoso, chon, ¿no? carbono, oxígeno, hidrógeno, y nitrógeno. La célula, sí, seguimos en la célula, la célula, es un organismo, son, no, forman los organismos vivos, las células de los organismos vivos están hechas por macromoléculas, estas macromoléculas están hechas por micromoléculas, estas micromoléculas están hechas por polímeros, y estos polímeros están hechas por monómeros, nuevamente, la célula forma organismos vivos, ya, la célula forma organismos vivos, o sea, un conjunto de células va a formar organismos vivos, como ya hemos visto anteriormente, en los niveles de organización, pero estos organismos vivos están formados por macromoléculas, las macromoléculas están formadas por micromoléculas, y las micromoléculas están formadas por polímeras y otras polímeras están formadas por monómeros. Los monómeros son la base, vamos a decir, lo más básico de cuando va a haber el catabolismo, lo más básico de lo que va a adquirir la célula. ¿Cuáles son estos bioelementos que hemos visto? Las biomoléculas, el famoso CHOP. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos. Primero, la célula está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y otros elementos. Entonces, vamos aquí. El carbono es el elemento más abundante para la formación de la célula. Por ende, se le conoce como el mago de la creación, pues sin carbono no podría hacer, en este caso, la polimerización o polimerizar. ¿Qué significa polimerizar? Pues formar cadenas. Solo el carbono puede formar, como biomolécula orgánica, puede formar enlaces, dobles enlaces. Por eso dice, solo el carbono puede formar dobles enlaces. Por eso, formar dobles enlaces o formar enlaces se llama polimerizar. Nuevamente voy a aclarar la idea mejor de manera precisa. El carbono es el único elemento que puede polimerizar, o sea, formar cadenas. Por eso se le conoce como el mago de la creación. Se acabó, ¿correcto? Quizás tu pregunta sería, profe, ¿hay otro elemento que pueda formar cadenas? Yo conozco, o sea, el selenio. Bueno, el selenio es una parte que no tiene nada que ver aquí, ¿ok? ¿Cuáles serían esos, digamos, otros elementos por los cuales está formada la célula, como oligoelementos? Pues calcio, magnesio, zinc, potasio, hierro, sodio. Elementos traza significa que son cantidades irsorias, ínfimas. Cantidades ínfimas que requiere la célula. Que son necesarias, pero mínimas, ínfimas. Cobalto y selenio. Cobalto y selenio. Entonces, miren, tenemos ahí. La célula está compuesta por biomoléculas, principalmente el CHOM y otros más. Oligoelementos, como calcio, magnesio, zinc, azufre, potasio, hierro, sodio. Y elementos traza, cobalto y selenio. Mínimas cantidades. Oligoelementos, pequeñas. Y elementos traza, mínimas cantidades. Muy bien, estimado alumno, estás ahí. Plena atención, no te preocupes, que ya vamos a dar por concluida esta primera parte de la clase, ¿ya? Aquí tenemos la célula. Lo que les venía diciendo es esa envoltura. Esa envoltura que tenemos, que yo estoy señalando, es la bicapa lipídica. Es una envoltura. Me miren aquí. Recordemos, ¿qué proteínas íbamos a encontrar aquí dentro? Íbamos a encontrar la mioglobulina. Íbamos a encontrar el citocromo P450. Íbamos a encontrar la hemoglobina. También en esta parte interior, ¿verdad? Estas son las partes de la célula. Mitocondria, el motor de la célula, es el motor de la célula. Es su fuente de energía. Es como su fuente de electricidad, ya. Más que todo. Recuerden que la mitocondria tiene su propio núcleo, su propio ADN, ya. Es muy, es independiente. Bien, entonces, aquí es donde se da el ciclo de lo que es de cítrico, ya. El ciclo cítrico. En este caso, la reducción electrónica. También la electricidad, la formación del ATP, se da en la mitocondria. Todas las células contienen mitocondrias, ¿correcto? Todas las células contienen mitocondrias. No todas las células contienen núcleo. Hay algunas que no contienen núcleo, ya. O algunas que no contienen núcleo, ¿correcto? Pero al menos todo, la mayoría en un porcentaje, 99.9%, contienen núcleo, ¿ok? La mitocondria es algo muy importante porque permite la fuente de energía, ya. Los microfilamentos, que le dan forma. Lo del centriolo, el citoplasma, la membrana celular. Lo que hemos visto es la membrana lipídica. El núcleo, dentro del núcleo vamos a encontrar el nucleolo, ya. La cromatina, también. El sistema Golgi. Otros le llaman sistema Golgi, otros es aparato de Golgi, ya. Donde están las chaperonas y las chaperoninas. Las vesículas, donde van a verse, en este caso, el transporte de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso, que contiene ribosomas. Y el retículo endoplasmático liso, que no contiene ribosomas. Es así de sencillo. Se llama retículo endoplasmático rugoso porque no contiene ribosomas. Perdón. Se llama retículo endoplasmático rugoso porque contiene ribosomas. Que son pequeñas fabriquitas para las proteínas. Y el retículo endoplasmático liso, que no contiene ribosomas. Es así de sencillo estas partes. Miren, ¿qué vamos a aprender de la célula? Las partes fundamentales y sencillas. Quizás un dato adicional, ¿no? Si tú quieres saber de dónde es tu origen, puedes sacar una prueba de ADN mitocondrial, ¿no? Y ahí vas a saber de dónde es tu origen porque solo la mitocondria se hereda de parte de las madres, ¿ya? De parte de las madres. Muy importante. Bueno, no puedo andar más en ese tema porque nos gana la hora. Si hubiera preguntas, recuerden al grupo de WhatsApp de análisis de procesos biológicos, estimados alumnos. Yo voy a estar ahí para responder a todas sus preguntas. Y con esta parte de la función de la célula. Los organismos vivos en un porcentaje alto, su composición es de agua. ¿Por qué es de agua? Porque en el agua se cree que surgió la vida. Existen tejidos que tienen cantidad mínima de agua. Por ejemplo, óseo y dental. Esto fue una pregunta de examen de admisión de la UNSA. ¿Cuáles son los tejidos o cuál es la parte del organismo, exactamente por ahí era la pregunta, que contiene mínima cantidad de agua, ¿no? El óseo y el dental, ¿no? Tiene agua, ojo, tiene agua. No es que no tenga agua. La célula es la unidad estructural, funcional y fundamental de los seres vivos. Y esto de lleno va al examen. ¿Qué es la célula? La unidad estructural, funcional, fundamental de los seres vivos. De todos los seres vivos, es la unidad funcional, fundamental de los seres vivos, estimados alumnos. Muy bien. Entonces, hasta esta parte, aquí tenemos unas imágenes más de los mitocondrias, ya para que ustedes lo revisen y lo puedan tener. Bueno, estimados alumnos, con esta última parte de presentación del agua, vamos a culminar porque no nos va a alcanzar el tiempo. El agua tiene la propiedad de solubilidad. Recuerden, el agua tiene la propiedad de solubilidad. El agua posee un alto calor específico porque va a atrapar el calor. Y si atrapa el calor, también atrapa el frío. Recuerden, ¿ah? Recuerden. Sí, recuerden. El agua es más denso a los 4 grados centígrados, por lo tanto, que tiene más peso molecular o más densidad que está entre los 3 y 5 grados. Sí, el agua tiene un porcentaje de densidad de 4 grados, ¿no? Tienen muchas explicaciones, pero no vamos a andar en el tema desde el punto de vista químico. Es un ejemplo, ¿no? Agarra un vaso de agua y ponle hielo. Si el hielo es sólido, ¿por qué flota? Ahí la explicación de los 4 grados centígrados. Estimados alumnos. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Ya no nos quiero aburrir. Muchas gracias. Y esto continuará un pequeño meme, ¿no? Hoy tengo a tu profesor de biología. Echale cemento, ¿no? Imagínense la biología. Gracias. Cuídense mucho. Y nos vemos la siguiente sesión. ¡Gracias!